hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal virtual video tutoriales hoy en día te voy a dar una demostración como tú puedes editar lo que son los efectos esto viene referente a un comentario que me hicieron donde decía cómo nosotros podemos ajustar o modificar lo que es el efecto este de acá el eco bueno prácticamente te voy a hablar de algo que está sucediendo ahorita en la actualización de 8.5 de 606 de virtual dj 2021 es que tenemos acá en la primera en la primera sección de acá de estos efectos tenemos los prácticamente tenemos como cinco que son me parece que son los primordiales eso puedes ignorarlo dice acá y te salen otra vez lo que es la lista completa de los que vienen normalmente en virtual dj 2021 pues bien ya comunicándote eso quiero mostrarte lo que quería dar información es que tenemos el eco y el simple eco que hemos tenido siempre el eco vendría siendo éste lo voy a poner acá vemos es el eco de salida si lo volvemos a quitar vuelve otra vez a lo que es el eco o la canción regular perdón lo pulsamos una vez más bueno quiero recalcar que ese también se puede modificar de esta perilla que está acá podemos ajustarlo a lo que vendría siendo la prácticamente la porción que agarraríamos de el track o lo que estamos reproduciendo ahora bien nos dirigimos una vez más al eco regular que siempre hemos tenido en igualmente lo soltamos y vuelve a sonar ahora como lo modificamos ese eco y que haga esas funciones prácticamente lo que vendríamos haciendo es lo siguiente le damos clic sobre la pestaña y luego vamos a ver una tuerquita acá le damos clic a la tuerquita y tenemos acá lo que es una gama de de perillas que vendría siendo este vamos a ver si podemos agrandar esto porque está un poquito pequeño creo que no voy a poder no 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 puedo bueno prácticamente espero que puedan observarlo acá tenemos lo que son las perillas de configuración de el efecto eco de igual forma quiero recalcar que puedes ajustar lo que son la librería que está acá de de efectos tú puedes hacer lo mismo que estamos haciendo con el eco bien ahora si tenemos el efecto acá y yo lo puedo ajustar digamos a a 2 a 2 bits que me agarre 2 bits durante se esté reproduciendo la canción vamos a ver cómo son yo lo tengo acá a 2 vamos a ver que nos da más tiempo si vamos a entrelazar canciones nos está dando más tiempo para que nosotros este hagamos el enganche por decirlo así o la transición entre dos tracks dos canciones dos entre los archivos verdad ese sería uno de igual forma se dirán porque el mío no me funciona de esa forma y si él quita y lo puso otra vez vuelve la canción regular es porque de esta forma acá tienen que cambiarle lo que es ven está este cuadrito azul que está acá yo se lo he activado pero si yo se lo quito perdón de esa forma vamos a ver qué es lo que sale diferente lo diferente que sale ahora es que el eco miren apague la canción y el eco quedó todavía la canción queda como un delay aún puede escucharla eso es lo que sucede ahora si le activamos la de abajo que es lo que pasaría vamos a ver el thriller vemos que la canción quedó como un loop escuchan queda como un loop son esas cositas que hacen diferente cuando nosotros mezclamos prácticamente tenemos que saber un poquito también de la configuración y que qué es lo que causa este qué efecto causa tanto moviendo una perilla de estas verdad así que les recomiendo que jueguen mucho con esto a veces el eco sale demasiado feo por ejemplo digamos lo tengo a tres cuartos de beat verán lo que pasa no le va a funcionar si quieren mezclar o meter una canción cuando apliquen el eco porque verán cómo suena es como como que está marchando marchando mucho una marcha digamos un trote de caballo así que yo le recomiendo que lo dejen en 2 bits a mí de la forma correcta me parece de dejarlo es acá dice mío lo aplico sería la primera casilla acá azul y si quieren tomarle un screenshot a lo que es esta configuración y le va a quedar de esa de esta forma así que lo dejo con eso amigos espero que les sirva saben tienen que modificar lo que son las perillas pueden llegar hasta quiero ver hasta cuánto hasta 8 bits así que prácticamente lo dejo para que jueguen con estas perillas ya saben que no es solamente la que tienen acá la par esa verán lo que se modifica si yo muevo solo nada más se modifica lo que es una perilla tienen que irse a esta pestaña y buscarla en configuración para así poder sacar lo que está en este display o este cuadrito con más opciones y así poder modificar lo que son los efectos de audio mediante ustedes me esto nos vemos en el próximo tutorial ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.